Traición matrimonial, Carmele Marchante revela cómo Juan Carlos se escondió a su amante de Doña Sofía. Un año después de la marcha de Juan Carlos y de España aún siguen saliendo anécdotas durante sus años de reinado. Una de las últimas las ha publicado la periodista Carmele Marchante. A lo largo de su dilatada experiencia como comunicadora, la catalana ha vivido en primera persona multitud de momentos con el monarca de protagonista y ahora los cuenta en su canal de YouTube. En uno de sus últimos vídeos, la periodista cuenta un encuentro fortuito con el monarca que mantuvo en la isla de Cerdeña que provocó que el monarca llamara a los principales directores del momento para conocer si saldría a luz de lo que presenciaron tanto Marchante como su compañera fotógrafa. Yo había ido a Italia a un congreso feminista. Íbamos una fotógrafa y yo e hicimos una escala en Cerdeña donde teníamos una gente amiga para asolazarnos, tenían un barco y de golpe suenan helicópteros. El dueño me dice que le han contado que el rey podía estar, comienza diciendo en el vídeo. Intentamos acercarnos con el barco y nos dimos cuenta que estaba ahí. Mi amiga y yo decidimos hacerle unas fotos y sacarnos un dinerito, continúa diciendo. Yo entonces trabajaba en el grupo Z, llamé por teléfono. Ni cortas ni perezosas vamos a tierra y empezamos a gritar a apóstrofe signo de exclamación abierta majestad, que somos dos periodistas españolas apóstrofe y salió, desvelaba sobre su intentona de hacerse una foto con él y conseguir un reportaje. Finalmente el rey se acercó para saludar al anfitrión del yate. Cuando le di la mano para hacer una foto, la foto no salió, la repetimos. Dos o tres palabritas dijo y se metió para dentro, comenta sobre el encuentro. Sin embargo, Juan Carlos no daba puntadas sin hilo y la aparente simpatía podría esconder un interés oculto, yo creo que habían salido para ver si intuíamos lo que había dentro. ¿Dentro había zarao de ocio? Ya me entendéis. Cuando llegué a Barcelona me preguntaron por las fotos. Las tenemos que ver porque el rey ha llamado a Asensio, que era el director del grupo Z. Claro, el rey quería saber qué había pasado y ver qué habíamos hecho. No se llevaban bien. Una de las cosas que sorprende es que en ningún momento la periodista se refiere a él como el emérito sino como el demérito. Demérito porque es un tipo que se ha fugado, que ha robado y que no ha podido ser mayor depredador. No merece ser rey ni nada. Yo le echaría a patadas de todas partes, cuenta en exclusiva carmelemarchanteaelplural.com. Yo no lo vi. Me avisaron de que iba a ir Juan Carlos y nos fuimos corriendo al puerto. En aquel momento me llamó Oneto, que era el director de tiempo y le debió pasar el texto y las fotos. No sé más, me pareció rarísimo. Supuse que había algo que no debía ser conocido, explica también sobre lo que se imagina que ocurrió dentro. Con los años y el descrédito de la institución, se ha podido conocer más de la vida íntima de los reyes. Aunque no siempre ha sido así. En aquel momento sabíamos muy pocas cosas. Era lo que nos contaba Sabino, el entonces jefe de la casa del rey, comenta la periodista. Algunas periodistas que entonces comíamos con Sabino nos contaba que no se llevaban bien, que no se hablaban y que tenían una contraseña para que cuando Sabino estuviera con el rey o la reina y llamaba el otro. Hasta mucho tiempo después no supimos nada, desvela por sorpresa. Una visita a Granada con una amante escondida. A mí me contó un alcalde de Granada que estaba en una visita con el rey y Sofía se presentó y tuvieron que esconder a alguna de las amantes. Había gente que lo sabía, como Felipe González. Le cubrían las espaldas siempre, ejemplifica Carmele Marchante. ¡Adiós, Jesús! Le cubrían las espaldas siempre, vier a las miz ola. ¿S Lionsi? Sí. ¡ Solutions! ¡ Opornos! Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.